La madre de un joven de 19 años que fue atrapado junto a otro por los comunitarios del aguacate cuando despojó a una joven de su celular, pidió perdón y dijo que está muy avergonzada por la actuación de su hijo. María Peralta Silverio, madre de Leonardo Abreu Peralta, lamentó este martedicho incidente, considerando que esa no fue la crianza que le dio a su hijo. Todo esto que estaba pasando con mi hijo, es la primera vez que él sale a hacer eso. Él tenía de dos a tres meses en mi casa, deprimido, no quería salir a ningún lado porque él decía que él se quería morir porque no conseguía trabajo. Su maestro lo paró de trabajo, él es pintor, determinador de banitería. Se dejó llevar de este amigo que encontró, no sé dónde porque no sé de dónde es este amigo, de dónde es este muchachito, no sé. Que lo guarda también me da pena porque en este país está lleno de juventud que están perdidas y a veces no son culpa de los padres, como dicen que los padres son culpables de lo que le pasan a los hijos. A veces los padres ni siquiera están enterados de lo que le está pasando a sus hijos. A veces los hijos se deprimen por situaciones que pasan en el hogar, en la casa. Y ellos, la falta de oportunidades que hay en este país. Mi hijo estaba demasiado deprimido, cogió hacer eso para allá. Ella estaba para la bajada el domingo y le encontraron quitándole un celular a una muchacha que lamento mucho y me da vergüenza y le pido excusa a ella por parte de mí, ¿no? Me hubiera quitado ese celular. Porque la verdad yo no crié a mis hijos de esa forma, ni su padre tampoco, porque su padre para lo menos es una familia muy honesta y muy seria. Y mi familia también. Yo soy de Parallá también, de la bajada. Mis familias son de la bajada. ¿Qué le tiene su hija? 19 años tiene. ¿Cómo se llama él? Leonardo Abreu. De manera entonces, ¿qué tiene usted que decir ante la justicia, ante la sociedad, ante esto que ha ocurrido y que su hijo se encuentra preso por ese delito? Yo lo único que le digo a la gente, para lo menos que lo conocen, que lo perdonen porque no saben el sufrimiento que haya pasado, por la forma, la vida que mis hijos han vivido, la vida que yo he tenido que vivir al lado de ellos. Yo soy madre soltera, tengo dos hijos más, que los cuales ya he pedido ayuda para mis dos hijos, que también viven una depresión, mis dos hijos más, los dos es más grave y más pequeño. Es que yo lamento mucho todo esto que está pasando. Para NTN, Ileana Duram.